Música Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas al canal de RudaSama y esta vez vamos a hablar de un nuevo Medabot de VL01, conocido como Pelzelga y bueno, vamos a hablar de él, de sus características, de su diseño y bueno, un poquito como funciona este Medabot, todo a nivel 90 y al máximo de nivel en fin, vamos a empezar por el diseño, el diseño es bastante conocido, es uno de los Medabots más clásicos de hecho en la propia serie de Medabots que salió en su momento, pues creo recordar que en el campeonato que se hacía al final salía es un Medabot que ya en ese ambiente pues se veía que era muy fuerte en los distintos juegos de Medabots también ha aparecido, todos destacando con su gran poder y bueno, en este juego pues no ha sido menos, el diseño pues eso es bastante conocido, está bastante chulo aunque bueno, me resulta un poco curioso, como parece que tenga espigas o puntas por todos los lados y bueno, también me resulta curioso esta parte de atrás de la cabeza que parece que tenga aquí una especie de, no sé tuerca o engranaje extraño, no sé pero bueno, en general está bastante chulo, está bastante bien, es un Medabot que el diseño pues gusta porque además pues de ser clásico es un diseño que, que bueno, ha sobrevivido a lo largo del tiempo ha sido muy famoso y bueno, va a seguir siéndolo, ¿no? y bueno, vamos a hablar un poquito en el juego de las características que le han añadido vemos que tiene cabeza de tipo, bueno, de tipo de reparación, curación brazos tipo daño físico y piernas tipo guerrero y bueno, hablando un poquito de las estadísticas de la cabeza vemos que el nivel de armadura es de 3.399 lo cual está muy bien, está casi de 4.000 va a tener una resistencia bastante aceptable el llenado es de 696 lo cual pues es un tanto bajo me hubiera gustado que fuera un poco más alta sin embargo el enfriamiento pues está un poquito mejor es un Medabot que en sí no va a destacar quizás por su velocidad, pero bueno aún así las cargas y el enfriamiento para ser una pieza de reparación bueno, pues tampoco estaría tan mal, ¿no? tiene un número de usos de 4 y vamos a ver que es exactamente lo que hace en esta pieza y bueno, aquí nos dice que va a regenerar una parte de un aliado Medabot entonces, básicamente va a reparar una pieza una pieza que te hayan destruido de un aliado al que lo elijas o a ti mismo bueno, pues eso una pieza de curación en un Medabot pues eso, en este caso masculino, perfecto normalmente este tipo de piezas de reparación solemos verlas en robots más femeninos en general hay excepciones por ejemplo esta es una y bueno, no deja de estar mal porque al final pues puedes recuperar una pieza dañada por un compañero en este caso lo único malo es que solo tiene 4 usos puedes reparar un número máximo de 4 piezas pero bueno, puede ser útil incluso en sí mismo ya veremos ahora las habilidades que tienen los brazos y porque esta habilidad de la cabeza le es útil e imprescindible a este Medabot al rango 5 simplemente nos dice que el nivel de armadura que va a recuperar es decir, el nivel de vida cuando restaure una pieza que hayas eliminado durante la regeneración según el nivel o sea, depende del nivel de reparación de la medalla es decir, que cuanto más nivel de reparación tengas en la medalla con más vida va a recuperar una pieza que se haya destruido no tiene más en ese sentido vamos a ver ahora el brazo derecho entiendo que los dos serán iguales pero igualmente vamos a ver cómo son bueno, tenemos un nivel de vida que es decente está bien no es una cosa muy alta pero para lo que ahora veréis que van a usarse los brazos pues tampoco necesita más una curiosidad es que tiene el HV de hecho es algo que no he comentado las piernas requieren dos que son exactamente los dos brazos quizás se pueda cambiar alguna cabeza por un HV y te permita cambiar algún brazo pero en general está destinado a tener estos dos brazos si quieres sacar el máximo rendimiento a este tipo de piernas vemos que tiene un nivel de precisión de 836 el cual pues es bastante bajito es probable que falle muchos golpes por lo menos que no dé completamente sino parcialmente tiene una potencia bestial M667 es verdad que en este canal ya hemos visto medavots con más potencia pero no deja de ser una potencia bastante alta el llenado y el enfriamiento es bastante bajo por lo tanto va a tardar en llegar al centro del campo quizás esto sea un problema porque el rival puede poner piezas defensivas etc que se coman el golpe y aunque puedan ser destruidas pues bueno va a evitar que golpeen realmente al medavot que quieras utilizar ahora si es un medavot cuyas piezas sobre todo algún que otro brazo o la cabeza solemos ver en competitivo por lo tanto pues bueno no deja de ser útil porque si la gente lo utiliza en general en buenos rangos pues no tiene que ser por algo y bueno vemos un poquito ahora que habilidad tiene en el brazo derecho y nos dice básicamente que es un ataque que agrega una cierta cantidad de daño según la cantidad de armadura que le resta al medavot y el poder que tenga la propia pieza en este caso el máximo porque es el de rango 5 tiene un efecto penetrante para pasar de una pieza a otra como solemos ver y después de realizar el ataque no puede resistir el retroceso de la misma pieza y se destruye por lo tanto pues bueno tenemos que es una pieza que al usarla vas a perderla se va a destruir esto es un problema pero por otra parte pues va a ayudar a que pegue un buen golpe aunque claro esta cantidad de daño que va a calcularnos según la cantidad de armadura restante no es exactamente como será entiendo que cuanto más armadura o vida tenga restante pues más daño hará en este caso en rango 5 simplemente lo que nos dice es que el cálculo se hace con el 50% de la armadura restante lo que no sé exactamente es si lo hace para todos los casos o si tienes más del 50% de armadura por ejemplo un 100% pegarás o no más fuerte esto es algo de lo que me ha dejado duda al leerlo y bueno pues si alguno de vosotros lo ha leído y tiene alguna información sobre esto pues podéis dejar en los comentarios que siempre va a venir bien para mí para otra gente para saber más y tener más información sobre esto y poder utilizar mejor estos medabots por otro lado vemos el brazo izquierdo vemos que el brazo izquierdo tiene pequeñas diferencias con un poquito menos de precisión pero más de potencia y el llenado y el enfriamiento pues bueno más o menos igual siguen siendo muy lentos quizás un poquito más lentos incluso ese pequeño aumento de potencia sería interesante si aumentásemos la precisión de la pieza de otro modo pues bueno puede fallar más veces también es interesante el hecho de que la carga y el llenado en este sentido sean más lentos porque aunque como he explicado antes con una pieza defensiva del rival pues te puede fastidiar un poquito normalmente muchos medabots rivales cuando golpean durante el enfriamiento no pueden evitarse el golpeado es decir no pueden evitar el golpe entonces pues podrías darles un golpe directo aquí por lo que sería un beneficio tener un llenado y un enfriamiento un poquito más lentos y una potencia tan alta ¿no? ahí podría beneficiar vemos también que tiene nodo de penetración y vamos a ver un poquito lo que nos dice y bueno básicamente nos dice lo mismo que la otra pieza que agrega una cierta cantidad de daño según la cantidad de armadura restante y el poder que tenga la pieza con un efecto penetrante y que después del ataque no puede resistir el retroceso y se destruye la pieza en rango 5 simplemente pues el que algunos se hace con el 50% de armadura restante así que aquí no hay cambios con respecto a lo anterior luego pues vamos a pasar ya al tema de las piernas en las piernas vemos que tiene una armadura bastante decente ya pues rondando los 4000 puntos una armadura que va a resistir golpes la resistencia al golpe físico es más que decente 1327 sin ser exageradamente alta pero lo suficiente como para resistir un par de golpes la resistencia al daño de disparo es terriblemente baja podría serlo mucho más no está tampoco tan 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 mal pero bueno es una resistencia que puede hacer que en 1 o 2 tiros perdamos el nivel de piernas a menos que le aumentemos la vida o le aumentemos esta propia resistencia ¿no? el nivel de evasión es de 800 por lo cual no va a evitar casi ningún tipo de golpe o sea es muy probable que sí o sí le golpeen y la carga fría de 636 tampoco le va a ayudar mucho a ser muy rápido va a ser un poquito bueno le va a ayudar un poquito pero bueno tampoco demasiado ¿no? es un medabote por sí que va a ser lento va a ser bastante lento con respecto a muchos otros que se puedan utilizar vamos a ver un poquito qué es lo que nos dicen en estas estadísticas de las piernas y básicamente bueno vemos que como piernas tipo guerrero en bosque y en cibernético vamos a tener los mejores escenarios y bueno tenemos aquí que aumenta el éxito de las partes de los ataques de lucha y disparo cuando golpea con un ataque de lucha o disparo uno de los síntomas negativos que tenga el propio medabot o sea uno de los síntomas negativos que tenga él va a pasar al medabot rival al objetivo al que le golpees entonces vas a transmitirle tu estado negativo el que te hayan implantado por otra parte esto no sucede si si el si el medabot rival esquiva el ataque es decir si realiza la evasión con éxito y nos evita el golpe no vamos a poder transmitirle el efecto negativo cosa pues que tiene lógica ¿no? otra parte nos dice que a mayor rango más va a aumentar el rendimiento de las partes de la ejecución de daño es decir que más va más fuerte va a pegar y con más y con más éxito ¿no? sobre todo con más éxito con más precisión esto es interesante porque es un medabot que ya vemos que de base en brazos tiene una precisión muy baja por lo tanto aumentársela pues va a garantizar que por lo menos pueda acertar más golpes entonces es interesante esto que a mayor rango pues tenga más posibilidad de acertar y con más con mejor rendimiento y por otra parte pues eso el que pueda pasar los efectos negativos que le añadas al medabot al rival y te los quitas y además pues eso se los dejas a él permanentemente es algo interesante ¿no? bueno al final en rango 5 simplemente el éxito nos dice que aumenta 250 puntos lo cual pues viendo lo que tenemos en los brazos pues no está nada mal ¿no? la verdad es que es una mejora pues que lo hace bastante más útil sabiendo que tiene mucha potencia pero una precisión bastante baja compensa un poquito en ese sentido y bueno por último vamos a ver un poquito que información nos da el banner como siempre digo una pasada la verdad es que es curioso aquí pues parece una especie de mosca no sé siempre me ha recordado Belzelga una especie de mosca sin embargo pues la descripción es un tanto diferente como vemos aquí nos dice básicamente del nombre de Belzelga nos dice que es un medabot diabólico con un cuerpo plateado y negro que desprende una luz misteriosa supongo que hace una luz fluorescente y luego nos dice que se especializa en ataques feroces que sacrifican sus propias partes en su empaño de destruir y acabar con los oponentes ¿no? entonces bueno con las de los oponentes entonces es una manera de explicar que va a atacar con todo lo que tiene destruyendo sus propias partes que es básicamente lo que hace con los brazos para intentar acabar o destruir los oponentes ¿no? pues una forma de explicar como que es un medabot un tanto diabólico ¿no? bueno está bastante bien es un medabot que recomiendo sobre todo algunas de sus piezas quizás hoy en día haya medabots más utilizados pero sin duda el tema de la cabeza que puede reparar piezas de otros compañeros y propias o los brazos que pegan bastante fuerte pues pueden ser muy útiles las piernas no suelen ser tan utilizadas pero el el caso de poder pasar efectos negativos es una parte que puede ser muy interesante sobre todo cara ciertos efectos negativos que pasándoselos al rival te da bastante ventaja y bueno hasta aquí este vídeo recordad que tenéis el canal de telegram para uniros donde podéis compartir información podéis preguntar cosas y bueno podéis aportar a la comunidad y por otro lado pues deciros que tenéis la capacidad o la posibilidad de suscribiros al canal y bueno pues darle a la campanita y ver el resto de contenido que se vaya subiendo el cual pues espero que os vaya gustando y bueno hasta aquí dejo el vídeo que tengáis buen día y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!